Este es el problema 5 de la sección 3.2, ¿cierto? de Franco. Entonces dice que Franco fabrica escritorios y sillas. Cada escritorio utiliza 4 unidades de madera, cada silla utiliza 3. Un escritorio contribuye 40 dólares a la utilidad y una silla contribuye 25. Las restricciones de mercadeo requieren que el número de sillas producidas sea al menos el doble que el número de escritorios que se producen. Tenemos disponibles 20 unidades de madera. Entonces formule un problema lineal, un programa lineal que maximice la utilidad de Franco y resuélvalo gráficamente. Listo. Yo diría, voy a marcar con rojo los parámetros. Entonces yo diría que aquí hay un parámetro que es el consumo de madera de cada tipo de producto. Otro parámetro que es la contribución a la utilidad de cada tipo de producto. Otro, este que dice, que al menos el doble, bueno, escribamos ese solamente como restricción. Y hay uno que es que tenemos disponibles 20 unidades de madera. Listo. Digamos que esos son los parámetros del problema. Escribamos por aquí a la derecha las variables del problema. Como estamos haciendo soluciones gráficas, pues es medio estándar usar X1 y X2. Entonces, en nuestro caso, ¿qué será X1? ¿Qué me recomiendo? Escritorio. Listo. Entonces, X1 es cantidad de escritorios a producir. Y X2, pues cantidad de sillas a producir. X2, cantidad no de llanes de escritorios, sino de sillas. Bueno, listo. Ahora, escribamos la función objetivo. Función objetivo. Función objetivo de este problema es maximizar o minimizar. ¿Qué cosa? La utilidad. Entonces, esto será maximizar Z igual a... Utilidad total. Y esto es la suma de... Max Z igual a... Por cada escritorio que yo produzca, ¿cuánto contribuye a la utilidad? Entonces, esto será 40X1. Más... 25X2. Listo. Ahora escribamos las restricciones del problema. Hay una primera restricción que tiene que ver con la disponibilidad de madera. ¿Cierto? Uno es el uso de madera o el consumo de madera. No puede superar la disponibilidad. No puede superar la disponibilidad. Cuatro. Cuatro. Entonces, esto será 4 por X1. ¿Y cuántas unidades consume cada silla? Tres. O sea que 3X2. ¿Y cuántas unidades hay en total de madera? Veinte. Listo. La segunda restricción será la que dice que mercadeo requiere que el número de sillas producidas sea al menos el doble del número de escritorios producidos. Entonces, pongamos eso completo en palabras. Entonces, el número de sillas producidas debe ser al menos el doble de los escritos. Escritorios producidos. Uy, se me acabó la página. Listo. Esa restricción, ¿cómo la escribimos? Escritorios es X1 y sillas es X2. X2 mayor o igual que 2X1. Cuando les aparezcan restricciones de ese tipo que dicen que algo tiene que ser mayor o igual o menor o igual que el doble de otra cosa y no sé qué, yo recomiendo siempre hacer una prueba con números. Entonces, muy sencillo. ¿Qué pasa si la cantidad de escritorios que yo voy a producir es 3? 3 escritorios. La cantidad de sillas debe ser como mínimo ¿cuánto? 6. Entonces, yo ensayo aquí sencillito. Yo digo que cantidad de sillas producidas tiene que ser mayor o igual a 2 por 3. 3, si me cuadra. Si me cuadra. X2 va a ser mayor o igual que 6. Porque a veces yo he observado que uno tiende a plantearlo al revés. Entonces, a veces uno pone, por ejemplo, 2X2 mayor o igual que X1. Esa es una confusión que a uno se le presenta y me parece a mí que la forma más sencilla de resolverlo es ensayar con un ejemplo numérico. Si yo hago 3 escritorios, como mínimo ¿cuántas sillas debo hacer? En la cabeza de uno es clarísimo que son por lo menos 6. Miramos si la restricción que está planteada allí cumple con esa condición de que sean mayor o igual que 6. Y ya. ¿Ya estaba así o estaba al revés? No. Ah, bueno. Entonces, qué ver lo que no te digo. ¿Qué pasa? Ah, bueno. Hagamos la gráfica entonces del problema. Hagámosla por aquí. Listo. Y vamos a decir que esta es azul y esta es roja. Listo. Entonces, para esta restricción, ya voy a ahorrar un poquito de pasos y voy a simplemente pensar que ya voy a trazar líneas rectas. ¿Cierto? Entonces, si X1 vale 0, ¿cuánto vale X2? 20 tercios, ¿cuánto vale X1? 6.66. ¿Cómo trazamos esa otra? Un valor arbitrario. Un valor arbitrario. ¿Sí? Entonces, ojo. Entonces, ojo. De hecho, no sé si deberíamos usar. ¿Eso sí pasa por 0, 0? Sí. Ah, bueno. Entonces, usemos otro valor arbitrario. Por ejemplo, si X2 vale... Si X2 vale 4. ¿Qué, Wilton? ¿Listo? Vale, gracias. ¿Pero me da a la introducción? ¿Buenos anuncios? Claro, dime. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Ya, pues, ahora aquí en Alguerra, ¿cuánto no puedo completar? Sí, claro. Cada vez que vengan... Mi nombre es Wilton Ibargüen. Mucho gusto, Wilton Ibargüen, el monitor a cargo de la maestría que ustedes están viendo. Les traigo buenas y malas noticias. ¿Buenas? Ok, creo que malas, no creo que... O sea, es una suposición ya. Dale, hombre. ¿Aquí hay alguien que aún no esté matriculado? ¿Que esté asistente? No, yo matriculé extemporánea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, pues, llegaron, pero, pues, se pidieron, ¿no? Entonces, ¿qué? No, 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 no. Esa es la mala noticia. Sí, sin embargo, pues... Todos con cariño. Abajo, tendrán un menú y, pues, espero lo disfrutar. Bueno. Gracias. Bueno. Bueno, si X2 vale 4, ¿cuánto tiene que valer X1 para que el lado izquierdo me dé 0? 2. Entonces, fíjense que ahí ya tengo los dos puntos para trazar. ¿Sí? Sería 2,4. ¿Listo? Bueno. Todos los puntos que tengo son de coordenadas positivas, ¿cierto? O no negativas, por lo menos. O sea, que no necesito trazar esos ejes tan complicados que he trazado ahorita. Vamos a hacerlo por aquí. ¿Cuál es el mayor valor en X? 5. Sí. Y el mayor valor en Y, el 20 tercios, que eso es como 6.6. Entonces, le damos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es 6 aquí. Y este es 7. Bueno. Y en X era 1, 2, 3, 4 y 5. Por aquí. Listo. Entonces, voy de 0,20 tercios. 0,20 tercios es más o menos por aquí. Hasta 5,0. Uy, pero qué línea tan recta. Qué línea tan recta. A ver. Así es más rectita. Listo. Y la restricción roja es de 0,0 hasta 2,4. Entonces, 1, 2 aquí. 1, 2, 3, 4. Por aquí tiene que pasar. Entonces, es así. Veamos para qué lado se cumple. La primera restricción. 0 más 0 menor o igual que 20. O sea, que el lado que contiene el origen cumple con la restricción. El semiplano, pues formalmente. Y en la otra no puedo usar 0,0 para probar porque la línea pasa por allí. Pero puedo usar 1,0. Entonces, 1,0 sería menos 2 mayor o igual que 0. No. O sea, que el lado que contiene 1,0, que sería este punto de aquí, no cumple con la restricción. 1,0 no cumple con la restricción. Entonces, cumple con la restricción este otro semiplano de acá. El problema es de maximizar. Yo tengo... A ver. Tengo... Necesito un círculo. A ver. Un círculo, por favor. Ya. Ese es un círculo. Este yo tengo. Un punto candidato. Otro punto candidato. Y otro punto candidato. Ahí realmente el despeje que me toca hacer es el de la intersección. ¿Listo? Porque este punto candidato de acá arriba yo lo tengo. Este se llama 0,20 tercios. Este de aquí. 0,20 tercios. Y este de aquí abajo lo conocemos que es 0,0. ¿Listo? Entonces, habría que cruzar estas dos restricciones. ¿Cierto? Eso no está tan complicado. ¿Qué es? 4 más 1. 3,X2. Igual a 20. Y la roja la voy a multiplicar por 2. menos 4,X1 más 2,X2 igual a 0. Entonces, aquí encuentro que 5,X2 es igual a 20. Entonces, X2 debe ser igual a 4. Y si X2 vale 4 por 3,2 es igual a 4. Entonces, X1 debe valer 2. ¿Sí? Entonces, este punto debe ser 2,4. Ahí es pues por lo torcido de mi trazo que no se ve evidente que es 2,4. Pero ese es. Bueno, entonces... ¿Cómo? ¿Esta? La rojita. Ah, bueno, listo. Entonces, ya de ahí en adelante es más claro, más fácil. Sí, ahí ya me dan el número que me he dado antes, que cumplía con la recepción, que era el máximo. Solo que no tenía un fuerte de ahí. ¿Cuánto vale Z aquí, en este punto rosadito? 167.5. Sería 25 por 20 sobre 3. ¿Cierto? O sea, 500 sobre 3. O sea, 166.6 periódico. Aquí en este otro punto verde, 2,4. Sería 80 más 100, 180. ¿Cierto? Este de aquí, 180. Y este último puntico de acá abajo, sería 0. Entonces, si yo quiero maximizar la solución óptima, ¿dónde estará? Esta es la solución óptima. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Sí?